¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 8 de Yo Me Quedo TV. Es viernes, comenzando el fin de semana, y hoy vamos a hablar de fútbol, porque hoy vuelve el derby gallego, con nuestro derby, Delta Depot en un formato muy especial, el clásico. Saludamos a toda la gente que está al otro lado, por supuesto, y al equipo habitual del programa. Un saludo para Sheila de Blond. Hola, Sheila, ¿cómo estás? También a Rodríguez, que está por ahí abajo. Miguel Méndez, Mike, y también a Pablo Ferrer. Hoy va a ser un programa en el que queremos que participéis mucho, ¿vale? Yo soy Charlie, os invito a que participéis activamente en las redes sociales, enviando preguntas, como las que habéis estado enviando durante toda la semana. Hoy nos acompañan, les saludaremos ahora a todos, Fernando Martínez Nando, el jugador del Super Deport, Jorge Otero del Celta, y también, además, ya podéis verlos también por ahí abajo, Germando Barro de Cope, Iñaki Cano y Terio Carrera. Les saludamos ahora, porque antes Pablo os va a contar cuáles son las redes sociales, donde podéis interactuar desde ya mismo con nosotros. Pablo Ferrer, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Ya sabéis que estamos en directo en nuestro canal de YouTube, en YoMeQuedoTV, también en nuestro canal de Twitch, ambos con chats, y también por Facebook, Periscope, y nos podéis escribir por cualquiera de las redes que tenemos activas para preguntar lo que queráis a nuestros invitados de hoy. Eso mismo, el hashtag para que os leamos es AlmohadillaYMQ, ¿vale? Y vamos a ir a lo gordo ya, vamos a saludarles a todos. Hemos estado charlando un poquito, y esto me gusta mucho, vamos a hacer esto, porque yo ya llevo 42 días sin salir de casa, y a mí me cuesta no tomarme un algo con los amigos, así que vamos a tomarnos el programa igual que lo estábamos haciendo ahora, como una charla conjunta. Nando Martínez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge Otero, ¿qué pasa? Te veo genial ahí, ¿eh? Sí, muy bien, encantado. Igualmente, igualmente, nos vais a contar algo. Vale, lo que tú quieras, yo te invito a lo que tú quieras, pero después de todo esto, ¿vale? Yo me estoy tomando algo, que sepáis, sin alcohol, vale, sin alcohol. También tenemos a Iñaki Cano, buenas noches. Muy buenas noches, joder. Acabo de rejuvenecer unos cuantos años viendo a Otero, a Nando, y a mi queridísimo Terio Carrera, que tenemos una carrera conjunta. Estaban hablando antes de Fiqui. Estaban presentando después, hemos tenido menos carreras, pero con esos tres he tenido muchas. Pues Terio Carrera, buenas noches también a ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, buenas noches. Buenas noches y Germán Dobarro, grande, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Yo encantado de saludar a Terio Carrera, a Jorge Otero y a Nando. Como Iñaki no me ha saludado, yo tampoco le saludo. Es que no quería yo romper la sorpresa, pero tú sabes, Germán, que nosotros cada verano tenemos algún encuentro importante con alguna que otra sardina que nos ponen cerca de la estación. ¡Qué bueno! Oye, tampoco me olvido de David Noya, que está ahí viendo el... No, no, perdona, Charlie. Te olvidaste de David Noya. O sea, estaba esperando, pero no me presentaste. Lo mejor siempre para el final. Ah, vale, entonces sí. Bueno, lo mejor no. Por este precio no había otra cosa, Charlie. Es lo que hay. Hoy no tienes el lugar puesto de fondo. ¿Cómo que no? Claro, joder. Bueno, vamos a leer un montón de cosas que nos llegan a través de las redes sociales que ya hemos ido recopilando durante la semana. Preguntas de los oyentes y de los que nos están viendo. Evidentemente tenemos que preguntaros a todos por la época dorada del fútbol gallego, el superdeport y el celta. Ahora, tenemos la visión de gente que ha trabajado en la tele y sigue trabajando en la tele y en la radio y la visión en primera persona de dos de los protagonistas. No sé si queréis empezar vosotros, Nando, Otero. ¿Cómo habéis vivido esa época? ¿Qué recuerdos tenéis? ¿O cosas chulas que queden en vuestra cabeza todavía? Bueno, yo la verdad que, como vosotros habéis dicho, tuve la suerte de poder ser uno de los artífices del superdeport. Después de venir de un equipo como el Valencia, que era un equipo grande, pero que allí se me estaban cerrando las puertas y tuve la oportunidad, pues, aquí en el Deport, de ser un jugador más importante de lo que en un principio se esperaba mejor de mí. Y el celta de Champions, el celta europeo y Jorge Otero, ¿qué recuerdos tienes tú de aquella época? Bueno, lógicamente yo no estaba en ese celta. Mucha pena, evidentemente, pero sí que es cierto que era un equipo fantástico y a la altura del superdeport. Yo creo que hay dos equipos gallegos a un nivel altísimo. Siempre digo lo mismo, ese equipo del celta posiblemente no vuelva a tener esa cantidad de jugadores y muy buenos jugadores. Entonces, prácticamente todos yo creo que eran internacionales. Espectacular. Y la parte periodística, voy a empezar por Iñaki porque él lleva trabajando tantos años como tengo yo. Yo era un chaval de aquella, si no me falla la memoria, 38 años. No sé si son algunos más, pero yo lo vivía con 11, 12, 13, no me acuerdo cuántas años tenía, pero tú estabas ahí en el meollo, ¿no? Yo llevo 41, va a ser ya. Ah, 41. Yo no sé tan mayor. Tengo el camino de los 41 en la profesión. Fíjate que malo soy, que no he crecido nada profesionalmente. Pero sí que viví con los dos, con Otero, aunque no estuviera en ese Eurocelta, que yo viví con Víctor Fernández, perdón. Y me calé muchísimo en el estadio de Balaídos haciendo las bandas de esos partidos, pero sí viví con él, con Jorge Otero. Su época del Celta, también en la banda, siempre en la banda, y su época de Betis, de Atlético de Madrid, sobre todo de Selección Española, porque fue internacional y además a mí fundamentalmente de Otero me gustaba su profesionalidad y su seriedad. Porque era un tío, míralo, si no tiene nada más que verle. Es serio en todos los sentidos. Y de Nando, es que con Nando las hemos vivido muy gordas en el Valencia, en la Selección y todo ese depor, súper depor, que yo algún sudor suyo sí que me he llevado a sujetarle para poderle hacer una entrevista después de levantar alguna Copa del Rey. Por lo tanto, han sido momentos que me han hecho sentirme muy, al verles ahora a los dos, rejuvenecer. Igual que con Terio, que hemos dado muchas pedaladas por el mundo. Claro que sí. Luego hablaremos de eso porque me parece súper curioso lo que está pasando antes. Germando Barro, de aquellas, ¿tú estabas en cope ya o qué hacías? Sí, en cope. Estaba empezando en cope. Bueno, yo de todos modos quiero hacer una distinción entre el súper depor, que es este equipo, que es Nando, el de Caño, Boro, Jukic, Rivera, Ricarte, Nando, Mauro Silva, Ana, Frank, Claudio, Bebeto. Ese es el súper depor de verdad. Y luego tenemos la época del Eurodepot, o el Grand Depor, que se enfrentaba a aquel Celta y era maravilloso. Tenían dos auténticos equipazos. Aquel Celta de Maciño, recuerdo, Ito, en el doble eje también. Arriba tenían a Revivo por un lado, en punta, ha jugado... Mostovoy, Carpín, en compañía. Los dos rusos, Mostovoy y Carpín, y el depor de Yalmiña, de Valerón, de Frank. Era un espectáculo. Para mí, el mejor derbi que había en España, sin ningún genio de dudas, era el derbi gallego. Pero el super depor, si hablamos del super depor, el puro super depor, fue el del principio, el de la semi. El que tenía y los otros diez cosas que he comentado. Luego fueron dos equipos alucinantes. Y yo, además, tengo la esperanza de que volvamos a vivir una época parecida. Igual no va a ser nunca, pero por lo menos parecida. Y tengo que decir una cosa. Es que me revientan las rivalidades enfermitas. Yo quiero siempre un oso derbi en primera división. Pero siempre. O sea, yo cuando sale el típico tío que dice ¿Tú de verdad quieres que el Celta esté en primera? Pues claro. ¿Cómo no ves que el Celta esté en primera? ¡No, turco! No, coño, el Celta en primera. Y quiero al Depor en primera. Y quiero que se enfrente. Porque es bueno para nosotros. Claro, es bueno para todo. El fútbol en general se vive muy bien así. En primera los dos equipos. Y tanto para Vigo como para Coruña. Como para mucha otra gente que no es de ninguna de esas dos ciudades. Y que a lo mejor vive fuera. Que se ha ido a vivir o a trabajar fuera. Un derbi gallego siempre tiene una tensión y un amor mucho más grande que otros partidos. De eso sabe mucho Terio también. Voz y cara de la televisión de Galicia. Y bueno, que ha estado también ahí a tope con el fútbol. Sí, la verdad es que estamos hablando de los dos grandes del fútbol gallego. Que es verdad, se necesitan en primera división. Es una necesidad para las dos aficiones. Para el mundo del periodismo. Yo soy un poquito más joven que Iñaki Cano. Pero me ha tocado vivir muchos clásicos gallegos. Y muchas etapas maravillosas. En mi primera etapa del comienzo vi cómo crecía un chico de Nigrán que se llamaba Jorge Otero. Seguí sus pasos. Tuve la oportunidad, gracias al SuperD, por estar en una final de la Copa del Rey. Y se hacen 25 años. Y luego hemos vivido momentos maravillosos. La Liga del Deportivo. Y precisamente quería resaltar esa época que va entre el 98 y el 2002. Porque hasta el descenso del Celta, curiosamente jugándola a Champions. El año que terminan Rafa Saez y Carnero del entrenador. Después del paso de Antic y antes de Lotina. Es curioso que los dos equipos, tanto Celta como Deportivo, discutían la posibilidad de ganar un título de Liga. Al Madrid, al Barcelona, al Valencia. Yo creo que esas posibilidades van a ser difíciles que vuelvan. De estar ahí, muchas jornadas. Líder del Celta, líder del Deportivo. Estar ahí siempre entre los seis primeros de la competición. Creo que esas dos, tres temporadas que fueron maravillosas es difícil que vuelvan. Pero sí que es verdad que yo personalmente estoy muy agradecido a ellos dos por ser protagonistas de etapas maravillosas. Repito, he visto crecer a Jorge, seguido sus pasos, cuando era un crío. Y luego me he emocionado con las cabalgadas de Nando, por supuesto. Porque además, para los medios eran dos tipos cojonudos. Daban juego, ¿no? Eso iba a preguntar. ¿Qué diferencia veis Nando Otero y vosotros también como periodistas del fútbol de antes? Donde había un poco más de libertad también para irse al campo. Podías pisar el césped al fútbol de ahora. Yo creo que ahora da la sensación de que está todo en una bola de cristal. Todo muy separado, todo muy estructurado. Esa convivencia que creo que es necesaria y que es un poco lo que los aficionados demandan. Y que tiene que ser una relación, evidentemente, periodista-futbolista. Y bueno, se perdió mucho, ¿no? Para hacer una entrevista. No es que esté muy al tanto de eso, pero todo tiene que pasar por el club. Todo demasiado, demasiado. Yo creo que muy cerrado. Y creo que el fútbol es otra cosa, ¿no? Es diversión. Es que la gente, lo que hablaba Germán, ¿no? Esos derbis, ese cachondeo y esa tensión durante la semana cuando vas a jugar un celta-deport de por celta. Y esos vaciles y, ¿por qué no? Esas picaditas y esas pullitas que no vayan más allá. Yo creo que eso se está perdiendo un poco, ¿no? Parece que todo está como en una burbuja y el futbolista, bueno, pues vive un poco, digamos, que aislado del mundo real. Sí, bueno, ahora hay un mogollón de programas que se centran en otra cosa, en su vida privada o en sus cosas. Yo he crecido con el fútbol, me ha empezado a gustar el fútbol, me encanta la radio, tengo la suerte por trabajar en la radio. Y me gusta la radio también es por el deporte. Nando, ¿tú piensas igual que Otero? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que la pregunta que acabas de realizar, yo creo que la que mejor lo pueden responder son los periodistas para que ellos vean en su momento, cuando ellos empezaban a estar... Uy, internet. Y era igual en esta época con los futbolistas, ¿no? Pues de los tres, que conteste quien quiera. En serio, en serio. No, yo digo que yo creo que está todo deshumanizado. Entonces, bueno, pues hay una distancia entre el periodismo deportivo y los protagonistas del deporte, ¿no? Por cuestiones que nos llevarían a hablar hasta el martes. Y yo creo que es excesivo y lo comento muchas veces a la gente joven, ¿no? Yo tengo amigos del deporte, gente que está retirada, pues gente muy conocida. Y yo le digo a mis compañeros que ellos jamás en la vida volverán a ser, como fuimos nosotros, amigos de los deportistas. Porque estábamos muy cerca, porque discutíamos, porque un día te contestaban, otro día no. Había semanas que no te hablaban, estábamos enfadados. Pero había un respeto tremendo y sobre todo que nos conocíamos y estábamos muy cerca. Yo creo que se ha perdido todo eso y hoy en día creo que estamos muy lejos del deportista. Pero sobre todo del futbolista. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de acudir a los Juegos Olímpicos cada cuatro años. Los deportistas en general, por eso creo que es injusto hablar del deportista, hablamos de los piragüistas, de los judokas, hablamos de la disciplina que tú quieras. Son gente maravillosa, cercana, próxima, te dan el teléfono, hablas con ellos. Los futbolistas de aquella época, los futbolistas de Jorge Otero, Nando, yo me acuerdo, es que les llamabas al fijo de su casa. Yo les llamaba a su casa para hacer las entrevistas. Oye, te voy a llamar a las tres y cuarto para el programa. Y el tío, vale, vale, pues llámame, es que tengo que echar a la sista. Coño, esperate un cuarto de hora, vale, vale. Ni directo de comunicación, ni jefes de prensa, ni milonga que valga. Ibas, acababa un partido de actuación hat-trick, se iba con su mujer en institutiva. Detrás de ellos, estaban en un sitio, te metías en el restaurante, te sentabas con ellos, metías el teléfono, tal. Ahora eso es impensable. O sea, era otra cosa completamente diferente. O sea, con Jorge Otero, por ejemplo, en aquella época, tú a Jorge, te acercabas, acababas un partido, en vez de inalámbrico, te llamabas, ¿te acuerdas, Téreo? Aquellos cables infinitos, ibas con el cable corriendo. No me pisas en la manguera, coño. Iba corriendo y con la manguera, cogías al tío, al futbolista, por el brazo. Ahora no tienes acceso a la zona de vestuario, no tienes acceso, no puedes estar a este campo. Y el futbolista se va metiendo en esa burbujita, se va metiendo en esa burbujita y que me respete. Pero cualquier mindundi se cree Maradona. Hoy quieres hablar con el entrenador de porteros y tienes que hablar primero con el jefe de prensa. Tal cual. Eso iba a preguntar yo. Yo creo que éramos más campechanos en el aspecto de ser futbolistas y éramos más abiertos. No, y yo hay una cosa, entre comillas, por defender la situación en la actualidad. Nosotros éramos menos que ahora que hay un mundo grande. Pero en cualquier caso, hay muchísimos medios de comunicación y yo, en parte, quiero entenderlo. No lo entiendo, pero en parte, bueno, si queréis lo acepto. Pero lo que yo sí que creo es que antes, y ahí estando, yo me he ido a tomar copas y a cenar y no ha pasado nada, ni ha habido nada de nada en la vida. Y luego al día siguiente yo he llegado a Nando y le he dicho, vaya partidito malo que te han marcado. Y no ha pasado nada. Yo creo que antes, y os voy a contar una anécdota de cómo yo me ganaba. Yo le he nombrado el teléfono fijo, porque entonces no había inalámbrico, ni lo menos en mi época. Yo me ganaba a los jugadores a través de sus mujeres. ¿Qué hacía? Yo me enteraba... Aclara eso, por favor, Iñaki. Es importante que aclare. Por eso lo voy a aclarar. Por eso lo quiero aclarar. Tengo un mensaje de esto. Yo me enteraba que eran papás. Yo me enteraba que eran papás. Inmediatamente mandaba un ramo de flores a la señora, que acababa de ser la mamá. Y luego llamabas al teléfono directo de la casa y lo cogía a la mujer. ¿Y de parte de quién? Porque nunca estaba. Pero siempre lo cogía alguien de la casa. ¿De parte de quién? Y entonces decía, pues de Iñaki Cano. Bueno, y rápidamente yo escuchaba de fondo a la mujer que le decía, cógelo, hombre, que es muy majo. Bueno, pues esas cosas eran muy chulas. Y luego la confianza que había. Cuando has estado con ellos durante un mes entero en una concentración de una selección y han venido a tu habitación. No estos dos. Otros. A fumarse un pitillo. A tomarse una copa. Y tú no has contado nada. Claro. Y cuando no han jugado un partido. Porque el entrenador no les ha sacado. Y te has ido a pasear por el parque de al lado del hotel y han venido contigo y te han llorado y te han contado cómo estaban. Y tú no lo has contado. Sino que les has entendido la situación. Eso te daba una cercanía y un contacto. Que yo solamente lo he vivido con aquellos futbolistas y con los ciclistas. Con nadie más lo he vivido. Y dejadme que os diga una cosa que para mí es importantísima porque a la gente le suena a ciencia ficción lo que voy a decir. Es que muchos de los que nos estén viendo ahora mismo están diciendo. Es un brote que le ha dado a este pobrecito que se ha dado un golpe contra la mesa. Cuando empezamos nosotros no había internet. Internet, ¿eh? No estoy diciendo nada. Internet. Y por supuesto no había teléfono. Nosotros trabajábamos con una grabadora. Íbamos con un manguerón de 50 metros que extendíamos por el campo. Con eso nos movíamos. No había inalámbrico. Y con una maleta llena de recortes de periódicos. De información del diario de Galicia que hablaba de Jorge Otero. Para cuando tú llegabas con la selección. Llevabas tu maleta con los calzoncillos y tu maleta con los recortes de periódicos. Para poder saber quién era Jorge Otero. De qué podíamos hablar con Jorge Otero. Porque efectivamente no había ni internet, ni teléfonos inalámbricos, ni nada. ¿Coincidís entonces que la época de antes era mucho más chula que la de ahora en el periodismo? Vamos. De aquí a Lima. Vamos a ver. Antes era gente normal. Gente que eran ellos y punto. Y que nos entendíamos, que había ese respeto. Yo me he emborrachado con 14.000 futbolistas. ¿Por qué? Porque eran gente de mi edad. Yo no porque yo no bebía. Yo sí. Todo cambió cuando entró el VAR con V. Cuando estaba el VAR con V, se estaba de puta madre. Claro, yo he estado con futbolistas que tenían que entrenar. Yo recuerdo una anécdota. Dos jugadores del Deportivo. Uno era amigo mío y uno vino con otro chico. Y ese chico a mí me veía con recelo. Y le digo en un local en Santiago. Digo, mira, una cosilla. Antes de nada, vamos a poner las cosas claras. Yo no pienso decir nada que tú estás aquí de copas. Ahora, como tú llames a mi jefe, te reviento la cabeza. No nos entendíamos. Entonces el tío se echó a reír y nos hicimos muy buenos amigos. Pero había un pacto de caballeros. Pero es que hoy no es posible ni el pacto de caballeros. Porque los tenemos muy lejos. Muy, muy lejos, desgraciadamente. Pero yo siempre me gustaría hacer un inciso. Yo creo que estoy de acuerdo con Iñaki. Yo creo que ahora, bueno, el futbolista... Esa confianza que hablábamos de Iñaki, que se acercaba al futbolista. Que el míster cabronazo no me puso porque no sé qué. Y antes no pasaba nada. O con Terio, que salías a tomar una copa y no se sabía. Y hoy en día yo creo que, bueno, está ahí mucho esperando para... Complicado. ...en ese sentido de tu vida privada. Yo creo que por ahí también a lo mejor el futbolista está más receloso a eso. Bueno, hace poco el delegado de un equipo importante de Galicia me dijo... Los de ahora no salen. Están todo el día jugando a la PlayStation. Qué pena. Qué pena. Mira, yo hay una... Por cierto, me gustaría hacer un inciso a Iñaki Cano. Yo, bueno, mi mujer no me dijo que haya recibido el ramo de flores. Porque no me enteraría, Jorge. Porque no me enteraría si no es... ¿Dónde las mandarías? No, yo hay una cosa y ellos lo pueden confirmar. La cercanía que teníamos con los jugadores... Mira, hay una cosa... Yo critico a Nando en un partido. Supongamos que estamos los dos en juveniles ahora y le critico. Yo no sé si ha tenido a su niña con fiebre toda la noche o si está con dolor de estómago o si Hacienda le quiere embargar. Como no tengo ni idea, yo digo... No entiendo que un tío tenga esa apatía de cara a un partido. Ahora sí, yo tengo una conversación con él después del entrenamiento. Te va a salvar de al lado a tomarte una caña. Y en ese momento te dice... Joder, pues no sé yo cómo voy a estar el domingo. Llevo tres noches sin dormir la niña, 39 de fiebre. Encima me ha venido el de no sé dónde que quiere que... Bueno, lo hacía un poco más entendible que el jugador no funcionara. Es un ejemplo burdo, pero es verdad que existía. Y esas cosas ahora... ¿Tú te crees que yo, después de 41 años, pretendo hablar, por ejemplo, con Sergio Ramos? Y para hablar con Sergio Ramos tengo que hablar con el que le lleva la imagen. Una vez que me ha dicho... Mira, y os voy a contar un caso ahora reciente. Yo estoy haciendo un montón de entrevistas. Por cierto, quiero haceros a vosotros dos algunas. Estoy haciendo un montón de entrevistas sobre la situación que están viviendo los jugadores. He intentado hablar con un jugador. He tenido que pasar por el que le lleva las redes sociales. Que a la vez le lleva la imagen. Después de eso he tenido que hablar con su representante. Más tarde he tenido que hablar con su hermano. Posteriormente he tenido que hablar con el director de... No, con el jefe de prensa de la primera plantilla. Que a su vez me ha mandado al director de comunicación del primer equipo. Y este a su vez al director de comunicación del club. Y posteriormente... A su mujer, Iñaki. No, a la mujer no porque no había parido. He tenido que mandar un mail... Estoy hablando de hace 20 días. Un mail al Media Request. Que es a lo que se lleva ahora. Y todavía no me han contestado. Y el jugador, que es lo más gordo de esto. Ha dicho, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo quieres hacerlo? Digo, pues ahora mismo si quieres llamamos al club. Y dice, no, llama a este y él te lo encamina todo. 20 días, Diego. Te voy a decir más, Iñaki. Ayer, ayer mismo, un futbolista del Deportivo. Primera plantilla del Deportivo. Hace unas declaraciones. A mí me parecen jugosas, llamativas. Y digo, vamos a hablar con este tío. Entonces, un mensaje. Oye, tal, queremos meterle... Sí, sí, sin problema. Director de comunicación. Tiene que pasar director de comunicación. No cogía el teléfono, así que no sé cuánto. Fue imposible. El chaval loco por hablar, sin ningún problema. Por cierto, antes de que se me olvide. Entonces, tú sabes, cuando empezaba yo... Para que vea que Terio y yo empezamos juntos. Casi, casi de la mano. En un partido de Manuel Rivera, coincidimos. Él iba por la radio gallega. Y yo estaba haciendo una entrevista para la televisión de Galicia. Terio ni se acordará. Yo tengo memoria para algunas cosas. Y estábamos entrevistando a un futbolista que se llamaba Javi. Que era un delantero pequeñito. Un extremo del Racing de Ferro. Y ahí es donde Terio y yo nos conocimos. Y empezamos, yo creo que casi, casi a la vez, en aquel partido, en el manual. Era, ¿dónde va aquello, chico? ¿Dónde va aquello? Madre mía. Mira que no ha pasado tiempo. Tenéis buena memoria. Ya veo que tenéis muy buena memoria. Vamos a ver si tenéis tan buena memoria. Porque a todos los que vienen por aquí, futbolistas incluidos, esta también es para vosotros, a todos los invitados le hacemos un juego. Y yo creo que hoy el que os va a hacer, Rodri, va a hacer que vuestra cabeza funcione a tope. Rodri, cuéntales de qué va esto. Porque seguro que va a hacer que sus neuronas vayan un poquito más rápido hoy. Nada, quería decir que para un amante del fútbol como yo, es un placer hoy tener a éste, tanto jugadores como periodistas, y poder compartir estos minutos con vosotros. De verdad, me hace muchísima ilusión. Quería decirlo porque, de verdad, que os llevo siguiendo a muchísimos durante muchos años, algunos desde la infancia. Y la verdad es que... Sí, con todo lo que tú me has insultado, Rodri, cuando me veía por la tele que decía a mí, ¿quién sabe que no tiene ni idea? Tanto no, tanto no, tanto no. Pero bueno, vamos a hacer un trivio, van a hacer unas preguntas, unas más fáciles, otras no tan difíciles para algunos, porque bueno, habéis vivido algunas de las situaciones que vamos a nombrar aquí. La primera pregunta es, ¿quién es el máximo goleador del Celta y del Depor? De la historia. Ahí, lo deja. El Celta es Hermirita. Joder, ¿terio? Es el primer goleador histórico. Sí. No, máximo, máximo goleador. En el Depor, el máximo goleador en primera es Diego Tristán. En la historia. Podéis ayudar, el resto, ¿eh? Podéis ayudar, podéis ayudar, ¿eh? Claro, seguro. Se puede mirar en la Wikipedia. No, hay que hacerlo. Vale, vale, vale. Yo creo que... El máximo goleador de la historia. Y en el Celta es... Hermidita. ¿Quién? Hermidita, años 50. Joder. De mundo mal. Igual no lo marcaba la Wikipedia, pero pone Yago Aspas. Diego Tristán con 110 y Yago Aspas con 114. Ah, 114. Yo lo hago más caso a Terio que a la Wiki. No, 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 no. Puede ser, bueno, claro, es que con los últimos de Aspas, pues igual... Es que me asusta, me asusta muchísimo esa información de Terio porque no está contemplada la Wikipedia. Claro, yo con lo de Hermidita acabo de flipar. O sea, a mí... No, bueno, sí, ve, si no es Hermidita es porque lo ha adelantado hace dos meses, ¿eh? Que sí, que sí, pero me has descolocado. Yo no hubiera dicho Hermidita. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Esto ya es de esta liga, de esta última liga, que aún está sin terminar. ¿Quién es el jugador del Celta que más faltas ha cometido? Hala, venga. Ahí la deja votando. Hay que ponerlo un poquito difícil. Venga, jugaron. Jugaron. Yo me lo voy a jugar, Otero. Sería seguro. No tiene que ser de esta liga, de esta última liga. Ah, de esta última liga. El Capi. Puede ser... El capital. El central. Yo creo que es el mexicano Araujo. Araujo. Lobotka, puede ser. La izquierda. A ver qué más faltas lleva cometidas. Santi Mina con 36. ¿Quién? ¿Quién? Santi Mina con 36. Bueno, sí. Es delantero, les cuesta ser prudentes cuando van a quitar el balón al defensa. Esta, esta sí que espero que me la respondáis todos. Venga. ¿Quién ha sido el jugador que metió el gol antes de señor en el partido contra Malta? Está la sexta casi yo, fíjate. Yo también casi, ¿eh? Me la... Casi. Otero, Nando, podéis hablar, ¿eh? Maceda. Sí. Sí. Macedo Sarabia. ¿Hola? Hola. Ya hay una respuesta correcta. La respuesta era... Maceda. Sarabia. Sarabia. Ahí marcó cuatro Poli y Rincón. Nuestro Poli y Rincón. Y cuatro Santillana. Y Santillana otros cuatro. Sí, señor. Y el pobre Bullo. Teníamos que ganar 11-0 y se comió el primero en la primera parte. Para una vez que le llevan. Es desgracia la realidad. Y la última pregunta. ¿Cuál fue el jugador o quién es el jugador que más tarjetas ha recibido de la historia, tanto de la Liga como de la Champions, como de todo? Sergio Ramos. Sergio Ramos. Aquí no hubo dudas, ¿eh? Esa ya había consenso ahí. Pues muy bien. Eso es muy bien. Yo les doy un aprobado a todos. Sobre todo, me ha asustado el primer dato ese que me había dado Terio. A mí me tiene... Ese de Hermidita me tiene alucinado. Tendré que revisar un poquito la información al acabar el programa. Yo sigo diciendo que Aspas todavía no superó a Hermidita. Pero bueno, también tendré que revisarlo. Espectacular la memoria de Terio Carrera. No, no, no. Qué va, qué va, qué va. Cosas que te pasan por delante y te quedas con ellos. ¿O es eso o tienes una tablet con el Google abierto? Por cierto, creo que la semana que viene vamos a poner un partido del Celta, de Ascensio contra el Sextao. Y Otero marca en ese partido el segundo gol, creo. 4-0 al Sextao, ¿no, Jorge? Sí, señor. Bueno, aparte es que acabo de... Estuve viendo esos datos, no sé, como el otro día, contra el Sextao. Sí, señor, 4-0. ¿Ves? Esa es una de las cosas que los futbolistas de ahora, precisamente por culpa de la PlayStation y de otras muchas cosas, no tienen la memoria del pasado futbolístico. Estos tíos, yo alucino. Había uno que sobre todo me sorprendía muchísimo, era Michel, el centrocampista. Qué coco tenía. Se conocía a todos los jugadores. Sabía dónde habían nacido, si eran zurdos o diestros. Pero estos es que se acuerdan de cómo fue el partido con el Sextao. Mira, 4-0 y metí yo un gol. Pero se acuerdan de todo, de los detalles. Bueno, también nos hemos encontrado, eran los menos, ¿no? Porque normalmente a la gente le gustaba el fútbol, pero nos hemos encontrado, Iñaki y Germán, a futbolistas de alto nivel, conocidos, que no sabían contra quién jugaban el domingo ni qué, cómo se llamaba el estadio en el que iban a jugar. Y os digo otra cosa. Y futbolistas que ahora, a día de hoy, es un coco y le encanta el fútbol y devora fútbol, Yago Aspas. O sea, Yago Aspas es un tío que le encanta saber contra quién juega, cómo es el equipo rival, de quién juega, de cuál es el equipo rival. Es un loco, ¿eh? Yago Aspas debería ser el secretario técnico del Celta en estos momentos. Tal cual. Yo quiero recordar las redes sociales, ¿vale? Pablo, no sé si hay gente preguntando. Supongo que sí que hay mucha gente, pero estamos... El programa siempre se queda corto, pero vamos a recordar las redes para que la gente siga interactuando con nosotros, ¿vale? Pues sí, la gente está preguntando, la gente está alucinando con la cantidad de invitados que tenemos hoy y tan buenos. Y nada, recordamos rápidamente. Estamos en Yomequedo.tv con nuestros streamings a tope en YouTube, en Facebook, en Periscope y Twitch y además, pues con todos los comentarios que estamos recibiendo por Facebook, Instagram, Twitter y porque no hay más, vamos, que si no también las hubiéramos apuntado. Perdona un momento, ya sé que tú eres el director del programa, pero yo soy el más mayor. Ah, vale. Es impresionante lo de Eterio. Marcó, lo está buscando, 107 goles en 166 partidos. Yo tengo un dato por aquí, yo tengo un dato de 113 goles, Hermidita. Fíjate, todavía más. ¿Cuántos goles lleva Yago? Yo creo que, yo creo que en primera, o sea, el Diego Tristán del Celta para mí es Hermidita. La cosa es que, a lo mejor, en primera, Yago ha jugado en segunda, no sé, yo creo que debe ser Hermidita todavía. Con el Celta, 103 goles, dicen que en media. ¿Cómo? 113 goles con el Celta en total. ¿Quién? Hermidita. Sí, pero yo creo que fueron casi todos en primera división. Yago en primera, en primera con el Celta, yo creo que no llega a 100, porque fijaros que Yago estuvo varios años en el Libro, un año en el Libro 2 y en el Sevilla, o sea, hay tres temporadas que no ha jugado. Tres o cuatro temporadas. que no ha jugado en Vigo. Te voy a dar una vía de negocio. Haz la teriopedia, que seguro que se... No, que esto, esto, vamos a ver, del mismo modo que a los jugadores les gusta el fútbol y tal, luego estamos los frikis, ¿no? Los frikis, pues, nos gusta también leer y luego, yo creo que siempre retenemos aquello que nos gusta, ¿no? Y ese tipo de cosas siempre nos han gustado. muchas veces, pues, llegué a pensar que Gudel podía superarlos y tal, no estabas pendiente de ese tipo de cosas, porque Gudel es amigo personal, entonces, bueno, pues, estabas pendiente de esas historias y tal, ¿no? Tengo por aquí muchas preguntas de la gente también que hemos ido recopilando y esta, evidentemente, tenemos que hacérsela, va para Nando, pero también podéis responder el resto. Yo me acuerdo perfectamente de ese momento, yo lo digo aquí abiertamente, yo soy del Barça, me acuerdo perfectamente del penalti fallado por Jukic, hace 26 años. Nando, ¿cómo viviste tú aquel momento? Bueno, pues, el de los momentos más desagradables y del que peor me quedé en mi carrera deportiva, ¿no? Justamente mi carrera deportiva tengo dos días que han sido los más, tanto más alegre como más triste y justamente fue contra el mismo equipo, ¿no? Uno fue cuando fallamos el penalti en el último minuto contra el Valencia y luego fue cuando ganamos la Copa del Rey que hoy están haciendo en Teledeporte y se la ganamos justamente al Valencia que era el equipo de toda mi vida del que estaba muy ilusionado en poder jugar en él y que, bueno, luego, pues, se dieron circunstancias que tuve que salir de allí y mira, justamente las dos cosas más importantes que he tenido tanto a favor como en contra ha sido jugándolo contra el equipo de toda mi vida, ¿no? Y el penalti te lo hicieron a ti además, ¿no? Sí, el penalti lo hicieron a mí. Fue un balón que sacaron de banda por la parte izquierda de ellos. La recibe Alfredo. Alfredo la tira hacia adentro. Se la da a Bebeto. Bebeto me da el pase hacia afuera. Yo me incorporo un poquito hacia adentro del área. Y veo que Pepe Serrer viene con mucha fuerza y cuando veo que él pone el cuerpo pues nada. Tengo que intentar pues solamente que me toque y ya pues se le corta la conexión. La verdad que no fue todo lo bonito y todo lo agradable que uno podía haber sido porque podía haber sido pues la primera liga que podía haber ganado el Deportivo en su historia y tuvimos que esperar luego pues dos años después a jugar ese partido de Copa para quitarnos esa fina clavada que teníamos. Recuerdos, Sacridulces, y desde Vigo... Que no llovió ese partido de Copa. Jue. Casi nada. No llovió, no. Recuerdo que cuando decidieron que nos metiéramos para el vestuario otra vez y que se encendiera el partido disfrutamos el túnel del Bernabéu que tiene dos partes una de bajada y otra de subida al túnel. Y pusieron banquillos para que no nos pudiéramos quedar enganchados allí porque nos llegaba la pintura. Eso vosotros porque yo iba con mi micrófono mi traje mi chaquetita todo chulo para las entrevistas y me llegaba el agua a la altura del pecho y por ahí iba yo haciendo entrevistas a esos jugadores. Yo tenía teníamos un set en el interior del Bernabéu y cuando se suspendió el partido pues decidimos terminar todo pero ya habíamos trabajado con mucha agua en el sitio y a los 10 días un técnico de los electrónicos de la tele me dijo mira te quería decir una cosa ya pasaron 10 días te quería comentar que el otro día te pudiste morir morir electrocutado. Ya me quedé más tranquilo Yo de aquel partido lo que recuerdo es al margen de aquel foso porque era un foso es que me llegaba el agua hasta aquí entonces no sabías cómo evitar aquel foso fue quedarme tres días en Madrid con una maleta con una muda y una camisa y claro es que teníamos que estar eso se prolongó tres días nadie volvió nos quedamos allí y yo es que llevaba lo indispensable para ir y volverme y eso no se me va a olvidar jamás ahora aquel partido fue memoria a Jaquín luego el empate de Michiatubis de vuelta directa y luego Alfredito eh Nando no está Alfredito vaya gol que hizo el tío bueno recuerdo fue muy bueno por cierto Germán Germán te voy a decir una cosa si no se suspende ese partido se le corta a Nando yo te digo que creo que nos vino mejor nos vino mejor a nosotros que se suspendiera el partido que al Valencia sí sin duda y recuerdo bueno también antes durante los 90 minutos eh hubo un penalti que se comió nuestro amigo eh García Aranda eh que le hace una manjarín muy claro que bueno el partido se podía resolver todo de otra manera pero bueno yo creo que sí fue un partido muy disfrutado muy bonito y que podía ver que yo estaba allí que no fue penalti y se tira ah sí que trabas una cosa Jorge como dicen que tenemos memoria tú te acuerdas que nosotros hemos sido compañeros también ¿no? en la habitación incluso claro sí bueno claro como nos gustaría Jorge y Nando que contaseis lo de la habitación es el momento después del fútbol ¿dónde fuimos compañeros de habitación? no eso sí que ya eso te lo puede contestar Terio pues mira fuimos internacional con Luis Suárez en la Sub-21 y fuimos a jugar a Utrecht ah claro en Holanda sí señor y ahí fuimos por primera vez compañeros de habitación tú y yo siempre nos pegábamos hostias por la banda pero ese día en la habitación estábamos un poquito separados la cama para no darnos ninguna patria acuérdate no además vosotros vosotros también aparte de yo estuve con con Fran en la habitación con la selección claro sí pero esto fue cuando estabas ya en la absoluta yo te estoy hablando de la Sub-21 que fuimos a jugar a Utrecht contra Holanda y habéis jugado algún Sevilla Betis Betis Sevilla aparte de los de por Celta o de por Valencia yo creo que cuando yo estoy en segunda división en el Sevilla yo creo que el año no no sigue hay un año que jugáis jugáis ganó el Sevilla 3-0 y Jorge estaba de lateral de derecho en el Betis y tú estabas con Grigol de entrenador creo Jorge y el portero del Betis era Prats sí con Grigol el de la gorra sí Grigol ganamos 3-0 en el Sánchez Pijuán Grigol era un señor que cuando llegó a España tenía 114 años y seguía entrenando pero que lo diga Jorge era un tipo educadísimo era un señor que siempre te atendía con el arte suyo argentino pero era un tío educadísimo y luego lo que me contaban a mí es que andaba muy vivo dentro del vestuario que sabía a lo que se iba lo que pasa es que en aquella época era muy difícil para tener era muy complicado pero sí que era una gran persona muy educado y siempre muy tranquilo y yo creo que eso yo creo que eso no le pesó el ser demasiado tranquilo en esa de las cosas de la que ha pasado es el penalti de Yuki por lo que empezó toda esta conversación fue un penalti que le dio la liga al Barça se la quitó al Deport y desde Vigo nos preguntan atención Otero ¿cómo viviste tú el penalti que falló Alejo en la final de Copa contra el Zaragoza? pues eso fue como fue un jarro tremendo de agua fría yo creo que sobre todo por el equipo que era yo creo que nadie apostaba porque ese equipo jugase esa final yo creo que todavía me emociono al hablar de ese partido del recibimiento del recibimiento en Vigo fue un momento complicadísimo posiblemente de los peores hablando deportivamente de los peores de mi carrera porque también es cierto que en el Celta viví dos momentos dramáticos que fue el asesinato de Quinocho y el accidente de Alvelo que por supuesto estaba muy por encima de todo lo demás y además aquel día aquel día el Celta se enfrentó al que después ganaría la Recopa que era un gran Zaragoza de Víctor Fernández yo creo que el Celta fue mejor que el Zaragoza en prácticamente todo el partido y la única ocasión de gol que hubo Clara la tuvo Salva hizo un paradón ¿te acuerdas Jorge? Sí yo creo que en la primera parte quizás el Zaragoza estuvo mejor pero sí que es cierto que en la segunda parte le dimos un poco la vuelta al partido y pasamos a dominar nosotros y yo creo que fíjate el hecho de la expulsión y estamos pendientes Cañizares que había parado varios penaltis en varias eliminatorias yo he estado demasiado confiados en que esa copa era nuestra quizás nos faltó un poquito más de convicción en la prórroga en poder en poder en poder ir con más con más ansias por el partido De hecho Jorge hace unos días dos o tres días Cañete lo dijo que es un partido que le estaba tan convencido que en la tanda de penaltis iba a ir a ganar que yo creo que palmamos por mi exceso de confianza porque estaba convencido porque tenía varios penaltis y dice es posible que perdamos la tanda y la perdiste sí sobre todo porque venían unas eliminaciones donde había sido pieza fundamental para el equipo y había parado varios penaltis entonces y al nivel al que estaba estábamos todos convencidos fíjate si estaba convencido el Celta fíjate si estaba convencido el Celta de Vigo y yo que también estaba en ese partido y que hice las correspondientes entrevistas a pie de césped que yo me coloqué en la zona del Celta porque yo tenía clarísimo que esa final la ganaba el Celta para estar cerca de los jugadores del Celta nada más que parase Cañete los penaltis fijaros en 24 días en 24 días del penalti de Alejo al penalti de Jukins como para no salir de casa fue terrible momentos históricos para el fútbol gallego tanto para el Celta como para el Depor veo que tenéis es que en serio estoy flipando con la memoria futbolística que tenéis algunos yo creo que son momentos bonitos algunos y feos otros pero simplemente que no se pueden olvidar no sé si los volveremos a vivir no sé si volveremos a vivir momentos tan intensos como esos en nada os pregunto algo que tiene que ver también con épocas pasadas pero vamos con el siguiente juego porque esta sobre todo es para Iñaki para Germán y para Terio os explica todo Shila tenéis que concentraros es algo que hacéis todos los días pero va a ser fácil Shila cuéntanos bueno vamos a hacer un juego pero no solo quiero que se involucren los comentaristas sino que jugadores preparaos porque vosotros también vais a tener que jugar vamos a empezar por los comentaristas este juego se llama comenta la jugada Pablo os va a pinchar un vídeo pequeñito son 25 segundos nada más de un partido seguro que todos conocéis a los protagonistas de estos partidos os va a sorprender el partido y lo que tenéis que hacer es comentar lo que estáis viendo en el vídeo y vamos a empezar por el primer vídeo Pablo cuando puedas pinchanoslo os voy adelantando que es un partido de campeones Oliver y Benji dentro vídeo comentad ya que empiece el comentarista de radio Germán claro claro el equipo italiano lleva la pelota hace el recorte amaga por fuera se va por dentro estamos en el 14 de juego de la primera parte 0-0 en el marcador jugando el equipo de vista de azul los amarillos los brasileños defendiendo ahora entro yo porque nunca llegaban a portería y ahora entro yo para decir las mejores imágenes en el resumen de esta noche en el show bueno me ha encantado y ahora vamos con un segundo vídeo pero esta vez creo que quiero perdón que los jugadores entren en ese rol de comentaristas y os va a tocar a vosotros comentar un trocito de un partido en este caso de los Simpsons dentro de vídeo Pablo los Simpsons no los he visto yo eh el partido vamos ganando ganando sobre Frank ahí tenemos al público animando vaya afición que tenemos otra vez el árbitro era Ramón Marcos eh es un rondito ¿no? es un rondito es la posición del Barcelona eh se nota que se pasa Xavi para Iniesta Xavi para Iniesta Iniesta para Xavi Xavi para Iniesta Iniesta para Xavi esa es la mentira la mentira de la posesión de la pelota no sé si habéis oído el comentario de esto es una jugada del Barça claro tal cual rondito último vídeo otra vez volvemos con vosotros comentaristas en este caso hemos elegido un partido que no es de fútbol no os voy a decir nada más a ver si conocéis al protagonista de este partido Pablo ponnos el vídeo va a ser un partido de baloncesto chicho terremoto vamos Iñaki ese tiene que ser también el que ha hecho muchos Juegos Olímpicos en este caso que lo narre él y yo hago las entrevistas es Ricky Rubio Ricky Rubio está pasando la divisoria no ha habido pasos ni mucho menos aunque la gente lo está pidiendo y hay una falta intencionada antideportiva por parte de los Knicks qué desastre finalmente ha perdido bueno, bueno, bueno qué ron yo creo que se merecen un aplauso los cinco porque es brutal esto de verdad qué fenomeno son cortitos me ha gustado me ha gustado mucho de verdad nos queda 15 minutos de programa que vamos a aprovechar rápidamente porque tenemos más preguntas sí, solo tenemos que preguntarles igual no se quieren mojar o sí pregunta a Nando y a Jorge cuál ha sido vuestro mejor entrenador y por qué bueno yo yo tuve muchos la verdad tuve muchísimos entrenadores evidentemente con 18 años como profesional pero yo hay una persona evidentemente Maguregui fue el que me dio la oportunidad fue muy importante muy importante en mi carrera Chechu Rojo con el que aprendí muchísimo y desde luego pues Luis Aragonés creo que ha sido que me ha marcado mucho pues en mi caso he tenido como Jorge Otero pues muchos porque empecé semiprofesional ya con 17 años en el Levante y en el Levante hubo un entrenador que me marcó mucho que fue un tal Joshua Ortuondo que fue el que me dio mucho mucho me dio pues toda esa confianza que un chaval con 17 años necesita porque estar con 17 años en una segunda división entonces cuando en esa época solo había 12 grupos de segunda B que era como si hoy en día fuera segunda A pues yo creo que me dejó mucha me marcó mucho y luego como entrenadores ya cuando fui profesional pues he tenido muchos desde Cus Gidin he tenido Roberto Roberto de Valencia he tenido también luego Vítor Espárrago he tenido luego en el Sevilla pues a Marcos Alonso he tenido a Juan Carlos que me dejó muy 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 buenas muy buenas maneras y muy y como entrenador me dejó también algo marcado pero bueno sigo diciendo y me quedo con el Bruiso que fue el que me dio alas y el que me dio vida después de venir de un Valencia en el cual pues mucha gente pensaba o decían que ya yo iba ya me estaba apagando con 25 años eso fue para hablar de un secretario técnico que tenía yo en Valencia y bueno y para mí pues me dieron alas el dejarme venir al Deportivo que en ese momento pues bueno el Deportivo muchos decían o pensaban de que para mí era dar un paso atrás de venir de un Valencia pero bueno el Deportivo se había salvado de no descender en el partido ese que tuvieron ellos contra el Betis que aquí habían ganado 2-1 y allá empatar un 0-0 y bueno me la jugué viniendo al Deportivo y justamente fueron pues para mí los mejores años y donde la gente me ha reconocido como futbolista yo también tengo una pregunta para que se moje Nando y Jorge bueno no tengo dos preguntas miedo me das no ya miedo me das no 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 qué va qué va qué va bueno haciendo gala haciendo gala como sabéis vosotros invitados no estoy trabajando en el Galicia en goles en la Radio Gallega con Sean Galán y bueno me contrataron es verdad de animador y para la policía no tengo la puta idea de fútbol pero sí quiero hacer dos preguntas una primero Jorge y a Nando y luego otra Germán Aterio Eita para Nando cuidado eh pero hay que mojarse Nando ¿cuál fue el mejor jugador del Celta con el que te enfrentaste o sea ese tío que dijiste joder este tío da más de 10 toques o sea es bueno jugando porque tuve que marcarlo ¿no? en muchas ocasiones porque ¿a cuál? pero del del Celta del Celta o sea que digas tú no no que tú consideres que es el mejor jugador que con el que jugaste en que te con que te enfrentaste con él que dijiste joder este tío es una bien pues yo me quedo con Moso Boy y con Carpín y para Jorge lo mismo pero del pero del Depor dijeras tú mamá mamá yo bueno sin duda Fran yo creo que si posiblemente Mauro Silva también Fran y Mauro Silva buenas elecciones me queda otra pregunta más Charlie ya acabo para Germán para Germán para Terio y para Iñaki ¿cuáles fueron los jugadores a los que os enfrentasteis mejores de las pachangas que echáis? bueno voy a decir una cosa que Terio Terio hay unos partidos que nos juntaron cuando el Depor estaba en primera nos juntábamos los artistas los artistiñas que se llaman o derbidos artistiñas partidos de fútbol Depor y Celta y tengo que decir Terio que bueno además de que es muy buen futbolista es muy competitivo te lo toma en serio todo ¿no? cuidado que son finales de Champions de las pachangas sigo viviendo sigo viviendo del gol que te marqué en Abegondo solo me marcaste uno Terio no puede ser juego en el medio del campo desde el medio del campo sí, sí por eso no, no Germán me parecían todos buenísimos contra los que juegue porque yo soy horroroso entonces cualquiera contra el que me enfrentase me parecía un fenómeno pero yo recuerdo especialmente cuando yo era chaval jugaba en la playa de Ber a la que iba mucho una playa que está próxima a España Ares Perbes bueno jugaba contra los hermanos Collazo que jugaban en el Racing de Ferrol por aquel entonces y claro a mí me parecían Maradona y Batistuta ellos no se acuerdan de mí pero yo los hermanos Collazo los recuerdo jugando en la playa y flipaba conmigo Iñaki tú mojate yo no yo te voy a dar un nombre importante Michel Pugatini que te encuentro en la Eurocopa de Alemania pero jugaste contra el Iñaki sí Adidas organizaba un campeonato paralelo de periodistas e informadores de las diferentes selecciones y nos incluía en el mismo grupo es decir Alemania creo que éramos Dinamarca y nosotros España y no sé quién más estaba el caso es que en uno de los partidos nos tocó jugar contra Francia y ahí estaba nuestro querido Platini no miento era Italia y estaba Platini que por entonces acababa de dejar de jugar con la Juve y él jugaba con los italianos y te puedo asegurar que mientras todos iban con nuestras botas él iba con unas platitas pero de lo más normalita posible se colocó en el círculo central y no había manera de quitarle la pelota recuerdo para eso le pasa a Terio también cuando tiene el balón es imposible quitarse e iba a por él pero ya descarado a pegarle patadas y era incapaz de darle patadas incluso a para Platini sin duda no 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 yo bueno he tenido la suerte de jugar en veteranos al fútbol y he jugado incluso por campeonatos gallegos un equipo de Santiago yo he jugado con gente que ha jugado al nivel y un año nos enfrentamos al equipo el niño que eran los veteranos del Celta y jugué contra Rakovich y yo y yo decía que pinto yo aquí pero sí que recuerdo que un día pensé que era una broma me llaman unos compañeros y me dicen oye están los hermanos de Valerón en Coruña porque no te vienes hasta Begondo que hay una pachanga y jugamos con los hermanos con Miguel Ángel y tal no sé qué no sé cuánto y me fui y estaba Marco Antonio Sández etcétera y Marco no me dejaba mentir y jugamos ahí una pachanga y también vino Juan Carlos y Juan Carlos se metió en el partidillo que era de 7 contra 7 y aquello fue una sensación antológica y mágica lo de jugar contra Juan Carlos Valerón yo creo que el balón lo llevaba metido en el bolsillo pero lo mejor lo mejor es que un compañero mío un compañero mío sí el hermano Alcabilla el senador Ferrer por cierto en un partido de copa en las palmas las palmas barça yo recuerdo que después de esa pachanga yo venía calladísimo en el coche y mi compañero que había llevado conmigo me dice sabes lo peor de todo te digo que tú ahora llegas a la tele y le cuentas a la gente venimos de jugar un partido con Juan Carlos Valerón y se ríen de ti nadie te va a creer bueno pues nada Nando Jorge bueno Nando yo no sé si estuvo en algún partido dos artistiñas Nando sí yo jugué contra Nando claro no no digo por eso digo pero Jorge no sé si ha estado pero Jorge también jugamos jugamos en el campo participial claro claro bueno pues Germán Iñaki estáis invitados ya muy bien yo todavía me gusta mira yo llevo seis años que no juego pero me apetece muchísimo jugar yo tengo muchísimas ganas vamos a salir primero a salir Iñaki y después a jugar yo salgo Jorge 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 no estaba Jorge tú no estabas también jugando con Raskovit en veterano sí 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 estaba claro por eso pero no yo cuando jugué yo cuando jugué contra Raskovit estaba él todavía en activo te hablo del año 2002 2003 por ahí más o menos yo jugué contra Raskovit jugué contra Raskovit contra el flanco Gil contra Nano Lago contra Tilano Tony también Tony que está de secretario técnico a Las Palmas perfecto contra eso sí que jugué pero no Jorge estaba o en el Atlético de Madrid o en el Elche en el 2002 estaba en el Atlético de Madrid sí sí historia del fútbol tenemos aquí una pregunta que es muy buena ya casi nos quedamos sin tiempo pero bueno vamos a hacerla igual yo creo que la van a saber contestar muy bien Germán y Terio a Terio se lo voy a hacer para el Celta vale y a Germán para el Depor si pudieras hacer un once para un partido imagínate pasar mañana o un partido para después del coronavirus y meter a once jugadores del Celta de antes y de ahora cuál sería el once inicial el once inicial vamos a ver pues bueno evidentemente me va a llevar un poco el tema el tema motivo ¿no? y de amistad ¿no? pero bueno mate en la portería eeeh eeeh Miche ha sacado de lateral derecho Jorge Otero será uno de los centrales a lado de Otero Yorovic de lateral izquierdo yo pondría a Nacho aunque después jugó en el Compostela pero bueno es amigo mío y empezó en el Celta y es amigo de Otero entonces lo ponemos ahí de medio centro eeeh un gran amigo mío de la actualidad con el que nadie se llevaba cuando era futbolista que es Vicente el Neveras porque nos odiaba a los periodistas pero Vicente eeeh Jorge buen tipo sí señor gran tipo pues hoy es es bueno Jorge lo sabe es un es un gran amigo eeeh al lado al lado pondría pondría Mostovoy eeeh pondría Yago Aspas Gudel y y y me falta por ahí Juanito Sánchez Juan Sánchez y tú Germán si tuvieras el 11 más o menos claro 11 11 histórico del Depor mira para mí sería y año porque aparte de ser compañero mío es amigo y es el mejor Zamora de la historia porque podría haber otros candidatos Molina ha sido un portero magnífico pero yo me quedo con el día Manuel Pablo lateral derecho lateral izquierdo vamos a poner Nandito podría ser Nando Capdevila porque estoy aquí porque estoy aquí yo te pongo aquí centrales Jukic y Naivet pondría por delante Mauro Silva junto a Mauro Silva bueno Frank segurísimo Macay Tristán Bebeto Valerón Yalmiña yo si me permitís solo una cosa solo una cosa has dicho 15 no 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 11 contarlos 11 si me permitís si me permitís yo retiro a Maciño del Celta que puse y pongo al Nene Suárez que fue un futbolista que cuando yo era pequeñito me encantaba tuvo poca poca historia porque jugó hasta los 30 años y yo en el Depor yo en el Depor perdón además el día que estoy hoy hace 11 años que se murió José Luis Vara para mí de los más grandes que tuvo la historia del deportivo Vara es histórico y luego otros dos por supuesto históricos pero yo no lo menciono porque casi no lo vi pero evidentemente Luis Suárez el único balón de oro del fútbol español y Amancio y si eso Hermirita y Hermirita que metía muchos goles claro menudo espectáculo claro que sí y antes de acabar de los grandes jugadores se ha perdido la televisión la de Amancio y la de Luis Suárez yo que los he visto jugar lo viste yo no yo no pero me hubiera encantado y eran y yo tengo una pregunta para soltar también que es más actual vale porque tristemente es lo que nos toca vivir vosotros ahora estáis teletrabajando vais a la radio vais a la tele o lo hacéis de casa yo yo voy todos los días a la tele estoy haciendo el telechornal igual evidentemente con otros medios sin deporte prácticamente por cierto aprovecho para agradecerle al deporte gallego todo lo que están haciendo a favor de Televisión de Galicia enviándonos vídeos y mostrándonos pues a través de Sky y de Zoom y de lo que haga falta y del WhatsApp pues sus testimonios de cómo están pasando este confinamiento y sí es curioso trabajo en la tele pero no puedo hacer de trabajo porque tengo que presentar todos los días y tengo que ir allí a analices y eso también me da un poquito de aire obviamente ¿y tú Germán? ¿qué haces? yo lo hago desde mi casa tengo una consola maravillosa hago programas desde aquí entro en cadena desde aquí bueno de hecho ahora de todo un ratito es más acaba de empezar el programa ahora de Joseba que tenemos ahora y en un ratito tengo una tertulia de 12 a 1 de la mañana y lo hago todo siempre desde mi casa y a partir del día 11 vamos a empezar a hacer un programa de ámbito regional desde las 3 y 25 hasta las 4 de la tarde todos los días a partir de este lunes no el siguiente Iñaki ¿a ti cómo te afecta esto? pues a mí me afecta mucho porque yo estoy aquí y te voy a decir estoy no sé si Terio y Germán les sucede lo mismo oye a vosotros si es que estáis desde casa yo estoy trabajando más que cuando iba a las redacciones me han entrincao todo el día yo hago aquí entro en Radio Marca escribo para 20 minutos y para Sporio hago los vídeos que me piden de donde sean y las intervenciones como vosotros mira que tiene pasta hago el chiringuito el chiringuito con Josep Pedrerol me voy a otra habitación donde tengo el otro ordenador y desde ahí entro cada noche en el chiringuito grabo con mi mujer que hace de operadora de cámara los vídeos de la publicidad que tengo en los programas y mi mujer desde las 7 de la mañana está sentada con Carlos Herrera con todo el Staribay que tiene ahí montado que será parecido al de Germán para entrar en la copa con Carlos Herrera es decir que todo desde casa y os aseguro que muchísimo más que antes pero encantado encantado te iba a decir si preferías la época del no coronavirus porque si trabajas más ahora lo único que yo he hecho mucho de menos y ahora que está Germán también ahí a Pepe Domingo Castaño cuando damos un saludo desde aquí un gallego por supuesto le escuchaste el otro día no le gusta que le bese porque yo soy muy de besar a mí me encanta abrazar y besar y a Pepe Domingo Castaño no le gusta que le bese y eso es una de las cosas que más estoy echando de menos hacer de rabiar a Pepe Domingo Castaño dando besos qué bonito oye pues nos vamos a nos vamos a quedar sin tiempo ya podemos estar aquí hablando además la gente está encantada porque nos está gustando mucho está siendo precisamente lo que todos esperábamos ¿hacía mucho tiempo que nos veíais vosotros todos juntos a la vez o tenéis trato habitual? si yo desde luego si me dejáis yo desde luego a Nando hace que no le veo ni se sabe y a Jorge no sé cuánto hace que no le veo y como a Germán le he visto más veces y hablo más veces con él pero a Germán como os he dicho antes los veranos como me junto con Pepe Domingo Castaño nos tomamos algo de vez en cuando juntos y sí que le veo y a Terio habréis notado antes de empezar el programa que me ha dado mucha alegría porque con Terio yo no sé si yo a él le caigo todo lo bien que él me cae a mí y el cariño que yo le tengo mira yo yo voy a yo soy una persona que me considero un privilegiado de la vida ¿no? un privilegiado en todos los aspectos no me puedo quejar de nada ni en esta época de confinamiento yo he tenido la suerte de que todo el mundo conmigo se ha portado muy bien porque yo he empezado muy joven yo he ido al Giro de Italia con 20 años y allí me he encontrado pues con Javilares con Iñaki Cano con un montón de gente que eran extraterrestres del mundo de la información y me han tratado como al hermano pequeño y me han tratado y me han protegido y me lo he pasado de la leche y he vivido experiencias maravillosas gracias a gente como tú Iñaki gracias qué bonito oye pues de verdad a los cinco muchísimas gracias por haber estado aquí en el Yo Me Quedo TV un formato que hemos empezado un poco así a la brava en el coronavirus con el formato de multicámara que estamos haciendo pretendemos seguirlo y evidentemente muchísima suerte en todos vuestros proyectos Nando Jorge Otero gracias por estar aquí históricos del fútbol gallego del fútbol español y a los tres cracks a Germán muchísima suerte en la COPE a Tele en la radio y en la Tele y a Iñaki muchas gracias a todos y un saludo muy grande en todo lo que haces que seguiremos viendo lo mejor para todos vosotros y hasta muy pronto espero poder veros a alguno en persona cuando termine todo esto y nos vamos a ir ya dando las gracias a todo el mundo a todos los que habéis estado al otro lado un saludo por supuesto a todo el equipo del programa un saludo grandote y un beso a Sheila de Blond que está por ahí como siempre también a Mike Méndez a David Noya y a Rodri Vegas y a Pablo Ferrer en las redes sociales seguidlas vale seguidlas porque ahí os vamos a decir cuál va a ser y de qué va a tratar el próximo programa de Yo Me Quedo TV besos grandotes la mejor de la suerte ser felices de quien nos ha estado acompañando también un saludo de Charly y hasta la próxima chao guapos chao chau 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 chau